Este mismo tema, le agradezco mucho a Alfredo Lecona, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, que me tome la llamada. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, Pásquez, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues, ¿cuál es tu balance de lo presentado? Hay quien dice que esto fue una especie de globo de sonda para ver cómo reaccionaba la opinión pública, y hay quien dice que no, que eso es exactamente lo que van a presentar el próximo 1 de febrero. ¿Cómo ves las cosas, Alfredo? Pues, confuso, ¿no? Porque más bien es lo no presentado. Ayer todavía, al inicio del evento, la propia presidenta del Senado se congratulaba, daba por hecho que estaban entregando el paquete de iniciativas que finalmente no se entregaron. Y en ese sentido creo que hay que analizar dos cosas. Uno, lo que generó una filtración de este paquete el día anterior a ayer, el día de antier, que pues desde luego al ser cosas tan autoritarias, tan en contra de lo que se ha construido en los últimos años, o se ha intentado construir para mejorar el sistema de justicia penal acusatorio, un sistema que tendría que ir engrosando garantías en vez de disminuirlas, pues generó una molestia tal que alguien, ahí hay un juego político en el que seguramente participa en Ricardo Monreal, y yo te podría decir que por las filtraciones hasta la consejería jurídica de la presidencia, que quisieron meter este ruido, porque ciertamente, y es la otra parte que hay que analizar, ya el fondo de las iniciativas, pues son un grave, grave retroceso en materia de justicia penal, que pues aquí ni justicia sería, yo digo hasta la traición de la premisa de la cuarta transformación de primero los pobres, pues sí primero los pobres, pero a la cárcel. Hay una serie de reformas que eliminan la presunción de inocencia prácticamente, incluso incluyen un tema, o pretenden incluir un tema en este paquete de reformas propuestas por Hetz Manero y el gobierno federal, donde hay una figura que se llama tal cual presunción de responsabilidad, o sea, presuntos culpables desde la ley. Hay ampliación, o se propone, se intenta poner una ampliación del arraigo, que como sabes, es un instrumento que se usa desde la guerra de Calderón, un instrumento muy poco garantista, que todas las recomendaciones internacionales, la ONU, han recomendado a México eliminar esa figura, que estuvo a punto de eliminarse hace un par de meses en el propio Senado, y algo detuvo esa eliminación, que iba en sentido positivo de un garantismo en el sistema de justicia, y ahora vemos que hay la intención de ampliar el arraigo, no solo para delincuencia organizada, sino para todos los delitos. Y así una infinidad de temas muy preocupantes, que batarían, para decirlo claro, el sistema penal acusatorio y regresaríamos a un punto de partida, pero incluso con cosas peores de las que teníamos antes de 2008. ¿Tú ves entonces que, digamos, hay opiniones encontradas dentro del oficialismo sobre este tema, y que un poco a eso se debe la filtración de los borradores? Pues sí, todo, pues queda la especulación por lo que sucedió ayer, pero definitivamente quien filtró, pues tenía esa intención. Ayer, Iván Pedroso, un usuario en Twitter, nos hacía notar que las propiedades de los documentos filtrados, o sea, la metadata, daban rastro de una oficina de la PGR, todavía aparece la PGR. O sea, tiene ese sello, según vi. Esos documentos se elaboraron. ¿Mande? Tiene ese sello, el sello de la PGR, ese borrador en específico. Exactamente, ese borrador específico fue elaborado en la Fiscalía General de la República, desde el 7 de enero estaba listo. Entonces, en todo esto que sabemos, cómo se afinan estas iniciativas que se presentan en los órganos legislativos, pues en este compartir los documentos, yo sé, te puedo confirmar, lo reporté, lo investigué, que las filtraciones salieron de colaboradores de Ricardo Monreal y del propio consejero jurídico de la presidencia. Entonces, desde luego ahí algo está jugando, algo se está jugando para que se detuviera y se viera el malestar, que el fiscal viera el malestar que estaban generando estas iniciativas. Y digo, aparte de fuera del juego político que se esté dando en torno a esto, pues qué bueno, porque la visión que tiene el Fiscal General de la República es de miedo, es terrible. Y a un año de haber sido electo, pasado mañana cumpliría un año el fiscal de que el Senado lo designó, tendríamos que estar hablando de otras cosas. Debemos estar hablando de su plan de persecución penal que está obligado a presentar esta semana. Debemos estar hablando del balance de lo que ha hecho y lo que no ha hecho este primer año, que como bien muestra la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que esta semana presentó su balance de un año, pues tiene muchos pendientes, tiene acumuladas ya algunas violaciones a su propia ley orgánica, ha hecho designaciones en la opacidad, ha alejado a las víctimas de la Fiscalía General de la República. Esto es de lo que tendríamos que estar hablando, de cómo mejorar lo que ha sucedido en este periodo de transición de la PGR a la Fiscalía General de la República y pues lamentablemente de lo que estamos ocupándonos y de lo que nos tenemos que ocupar es que lo que se propuso, como se propuso, o más bien como no se propuso ayer, no llegue así en esos términos al primero de febrero, que es cuando nos van a volver a poner las iniciativas sobre la mesa. Pues, Alfredo, estaremos pendientes desde luego y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Al contrario, un fuerte abrazo a tu auditorio. Gracias. Gracias, Alfredo Leconas, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra.